Daniel Lo que ordenó el rey Al señor suplicó en oración Tu sueño, revelame De inmediato fue ante el rey Y dijo con valor Tu sueño, ¿y qué significa? Ya sé, Dios me lo reveló Hombre valiente Cuéntrate a él También Hombre valiente Daniel rezó y no lo hicieron temblar Las fases del león En la fosa oró sin cesar Y Dios lo protegió De madrugada al salir el sol Llamó el rey Daniel, ¿estás ahí? Respondió a toda voz Daniel Dios me guardó aquí Hombre valiente Fue gran Daniel Daniel fue valiente Yo subido de él Yo subido de él Daniel fue valiente Valiente Hombre valiente Fue gran Daniel Valiente, valiente Yo subido de él Hombre valiente Fue gran Daniel Fue gran Daniel También fue valiente Yo subido de él También fue valiente Valiente Fue gran Daniel Fue gran Daniel Fue gran Daniel influyor